Desde la provincia de Trujillo y la Corte de Justicia de la Libertad, dictó cinco meses de prisión preventiva contra cuatro de las personas detenidas por el presunto delito de tenencia ilegal de armas tras el atentado contra la minera poderosa que sucedió en la provincia de Patás y que desgraciadamente acabó con la vida de diez trabajadores. Esta prisión preventiva en Patás que lo dio así a conocer mediante esta instancia judicial y la orden recae sobre todo contra Dílder García Huamán, Luis Arias Benítez Jr. Herrera Llosa y Luis Zapata Chumacero, quienes fueron detenidos, recordemos, en este operativo policial ocurrido el pasado 2 de diciembre. Sin embargo, aún todavía las investigaciones continúan contra los otros tres personas detenidas que, bueno, hasta el momento Manuel se desconoce su situación legal. Asimismo, cabe señalar que antes de esta decisión, el juzgado de Patás había rechazado la solicitud de tutela de derechos presentados por la parte de defensa técnica de los investigados. Vamos a escuchar, Manuel, rápidamente parte de esta sentencia. Adelante. Asimismo, declarar fundada el requerimiento de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público después de la Fiscalía Provincial Mixta de Patás y se impone la prisión preventiva en contra de los hoy investigados Luis Zapata Chumacero, Luis Gustavo Arias Benítez, Vílter García Huamán y Junior Alberto Herrera Josa, el cual empezará a computarse en plazo de cinco meses desde el día 2 de diciembre del año 2023 y culminará el 1 de mayo del 2024. Declaraciones entonces, Manuel, del Poder Judicial de la Libertad en donde ha dictado ya estos cinco meses de prisión preventiva a cuatro, a cuatro de los siete detenidos. Si bien, Manuel, comentarte que las investigaciones con respecto a esta masacre en la minera poderosa en Patás aún continúan, sin embargo, parte de la población y sobre todo los familiares de las víctimas están exigiendo que les recaiga todo el peso de la ley. Informó Guadalupe Chávez para Exitosa Perú en Trujillo 103.3. Gracias, Guadalupe.